Seguidores de Noticias Colombia, nos encontramos en la escuela Rafael Vargas Quirós. Podría tratarse del último curso lectivo que se imparta en estas instalaciones producto de la construcción de la Circunvalación Norte, proyecto que está muy avanzado. Y detrás de este escenario, que ustedes pueden ver al fondo de esta conversación, se está construyendo una de las etapas, uno de los pilotes de esa Circunvalación y a nuestra espalda estará el otro. Precisamente se trata de la idea de ligar uno con otro. Nos encontramos con el director de esta institución, don José Carlos Sandoval. Él nos explicará, bienvenido don José Carlos, señor director, a Noticias Colombia. Y bueno, está todo, vemos el inmobiliario que sería para las nuevas instalaciones, pero ya es un hecho que estas instalaciones las tendrán que dejar posiblemente este año. Llegó de 92 años en estas instalaciones, un sitio histórico. Bienvenido a Noticias Colombia. Sí, muchas gracias. Sí, la escuela, usted bien hace el acortamiento. Es una escuela que se siguió en 1924. Es un terreno que donó don Rafael Vargas, como se llama la escuela. Y él mismo construyó la escuela. O sea, donó el terreno y la construyó. O sea, son personas con un espíritu loable que ahora pocos existen y por el cual la escuela igualmente va a llevar el mismo nombre, Rafael Vargas Quiroz. De parte de la administración, nosotros estamos a la espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!